Aplausos, aplausos, aplausos Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes Que te sirve Vivir entre las flores Es que hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos Y no religiosos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo, con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Ni amor, ni caridad Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo, con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad ¿Qué dice el público? Hasta los agarrados delanteros Ya no te pido Ya no te pido